Y nos vamos, muchas gracias Arriba Perú, gracias Ayacucho, gracias Huarco, gracias Huarco, gracias Huarca Verica, el Sur, Capsas Disco Internacional, para ti mi gran amigo Edgar Tantacueva, Huamán Producciones, Reginto Peruano, Efraín Toledano. Y nos vamos señores con esta canción, probamos, tomamos felices y comemos, por haber llegado, quisimos bailar en casita, quisimos gozar, quisimos suspirar corazones, Sergio Tineo, Edwin Liupa. Sí, sí, gracias Reginto Peruano Internacional, con más Producciones, discos Internacionales, gracias, Soprano es el Caballero, gracias, gracias. Y nos vamos, Melissa, baila, 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 baila. Sí, 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 la vuelta mama, la vuelta mama, la vuelta mama, la vuelta mama. Muevete, muevete, muevete. Ay, cómo duele, duele mi corazón Ay, cómo duele, sufre mi corazón Cuánto me arrepiento de haberte querido Cuánto me arrepiento de haberte amado Cuánto me arrepiento de haberte querido Cuánto me arrepiento de haberte amado Tú sabes cuánto me arrepiento Te entregué todo Todito Todito Yo también te entregué todito Mentiroso, era para todas Así es el amor Él sí es Y todavía me quieres pintar, Siona Así es el amor, Melissa Lo cantamos, Perú, lo cantamos, Perú Yo Haco yécáfé Yo Havo yécáfé ¡Ay! Yo Haco yécáfé Yo Havo yécáfé ¡YN! ות 1964 Se acabará, se acabará, termina, termina, terminará Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con respirarme se acabará Se acabará, se acabará, termina, termina, terminará Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con respirarme se acabará ¡No vamos, Sebastián Rojas! De Berquillo, ¡no vamos! ¡Muchas gracias! Recreo con su estrella el dogalito Vamos, Guillermo Bordaya, Celia Rojas Rivera ¡No vamos, señores, no vamos! ¡Muy pronto en tu ciudad! ¡Muy pronto en tu provincia! ¡Los chicos dorados! ¡Muy pronto en todo el Perú! ¡Y todo el mundo, señores! Chile, Argentina, Bolivia ¡Y todo el Perú! ¡Y todo el Perú! ¡Vamos, Angelito! ¡Vamos! ¡Vamos, Angelito! ¡Pero un diablo, no! ¡Vamos, Fray García! ¡Esta coreografía, chicos! ¡Vamos! ¡Y nos vamos a vicar acá con Maricar! ¡Mucha maricita! ¡Ya tú me fuermis! ¡Vamos, Vanecita! ¡Valecita! ¡Mira, Vanecita! ¡Valecita! ¡Vamos, Vanecita! ¡Vueve la colita! 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 ¡Y si no es colita! ¡Sí! ¡Vuelve! ¡Vegadito! ¡V может ir! ¡Oye, oye! ¡Buena, buena! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué patrón! ¡Qué lindo! ¡Me quieres aprovechar! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Vente, Frey! ¡Frey, Frey! ¡Frey, Frey! ¡Suénalo ya! ¡Frey, Frey! ¡Suénalo ya! ¡Zap, zap! ¡Zapaciarito! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Va, va! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Que más oye! ¡Oye, oye! ¡Muévete, no seas así! ¡Muévete, no seas así! ¡Muévete, no seas así! ¡Oye, oye! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Esa sonrisa, esa sonrisa! ¡Gracias, Freycita! ¡Eso, eso, eso, son brindos! ¡Y a cada uno con la bailarina, por favor! ¡Cada uno con la bailarina, por favor! ¡Con las bailarinas, con las bailarinas, por favor! ¡Vamos a todos! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos, Fri! ¡Vamos, Chalito! ¡Por favor, gánale! ¡Ven, ven! ¡Sin aprovecharse! ¡Sin aprovecharse! ¡Vamos! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Los varones! ¡Los varones! ¡Los varones, por supuesto! ¡Por favor! ¡Los varones nada más hasta los cuarenta! ¡En su vida y en bajada igualito! ¡Y las mujeres hasta la muerte! ¡Por favor, oye! ¡Ya no puede, ya no puede! ¡Se duerme! ¿Para qué está la diagra? ¡Eh, nos vamos! ¡Ven, nos vamos gozando! ¡Vara! ¡Dale, dale, 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 chiquita, 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 chiquita. ¡Eh, eh! ¡Bien enamorado! ¡Gracias, Perú! ¡Arriba y a Cucho! ¡Gracias, gracias, hermanos, señores! ¡Meliza, Hortaya y los chicos dorados! ¡Y así nos vamos! ¡Concierto virtual! ¡Espectacular! ¡Gracias, Perú, gracias! ¡Casa Blanca! ¡No vamos, no vamos! ¡Eh! ¡Muébete, muébete! ¡Vamos, Meliza, baila, Meliza! ¡Eso es un brindos, eso es un brindos! ¡Muy, qué salta y toma! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Arriba y subimos! ¡Soltando, soltando, soltando! ¡Suevecito, suavecito, corazón, vamos! ¡Soltando, soltando, soltando! ¡Vaya! ¡Gracias, gracias para todos ustedes! ¡Gracias, amigos, que nos están viendo, gracias! ¡Eso sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Una vuelticita! ¡Otra vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Correcto! Muchas gracias Y nos vamos agradeciendo Wopan Producciones Utah Studios Kaiba Studios Kansas Disco Internacional Vamos Edgar Tanta Cueva Compreros El Caballero Dale, dale, dale Sí, 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 sí Aire, aire, aire Soltando, sueltando Hey, hey, sueltando, sueltando Hey, hey, sueltando, sueltando Hey, hey, sueltando, sueltando Eso Sambuchino, sambuchino Sambuchino, sambuchino Sambuchino, sambuchino Vete, 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 Nelson Vamos, vamos Oye, fray Fácil, eres muy fácil Gracias, señora Gracias, qué bonito Concierto virtual No vamos, no vamos No vamos Gracias, Perú Gracias Yo sé que volveremos Volveremos El segundo concierto virtual Muchas gracias Arriba Perú Gracias, Perú Señoras y señores Que Papá Lindo me lo bendiga a cada uno de ustedes Muchísimas gracias Que viva el Perú Ya pronto saldremos de esa Gracias Muchas gracias Arriba y apucho Gracias Casa Blanca Permiso No vamos Gracias 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 por ver el video.